Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Un día Jesús estaba orando, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Jesús agregó, supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche para decirle, Préstame, por favor, tres panes, pues un amigo mío ha venido de viaje, y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro, No me molestes, no puedo levantarme a dártelos porque la puerta ya está cerrada, y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes, Pidan y se les dará, Busquen y encontrarán, Toquen y se les abrirá, Porque quien pide recibe, Quien busca encuentra, Y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes, Algún padre que cuando su hijo le pida pan, Le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado, Le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, Le dé un alacrán? Pues si ustedes, Que son malos, Saben dar cosas buenas a sus hijos, Cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Palabra del Señor. Conviene con Dios ser un buen machetero, Porque es la única forma de conseguir muchas veces lo que nosotros queremos. Me explico porque estaba recordándome a leer este evangelio, Aquella historia del profesor que estaba explicando su clase, Era una clase de sexto grado de primaria, Y por supuesto ya era casi el final del curso, Y todos los alumnos tenían que estudiar duro, Porque si no estudias, Es sexto grado de primaria, Por tanto no puedes pasar al siguiente estado de estudios. Así es de que el profesor estaba explicando la materia, Y entre que contaba historias, Entre que los alumnos hacían preguntas, No había acabado con la materia. Ya estaban a final de curso. Y entonces el profesor dice, Ustedes van a tener que poner de su parte, Mucho más de lo que yo esperaba, Porque pues la materia no la vamos a acabar, Así es de que el libro está muy bien explicado, Ustedes tendrán que estudiar el libro. Y entonces uno de los alumnos dice, Esto está chupado, Esto está muy fácil. Otro alumno saltó y dijo, Eh profesor, Pues si ese es un machetero, Claro, Por eso lo dice, Oiga, Pero no todos somos iguales. El profesor, Ante estos comentarios, Dijo, Bueno, Aquí no importa si esto está chupado, Si esto está fácil, O si el otro dice, Eh, Aquel es un machetero. Conviene que todos seamos macheteros. Bueno, Pues ante Dios, Yo les digo, Conviene que todos seamos macheteros. Ubiquémonos, Ubiquémonos en donde estamos. Eh, En días pasados, Hemos explicado, Cómo Jesús va enseñando a sus discípulos, Porque sus discípulos le piden, Enséñanos a orar, Como Juan enseñó a sus discípulos. Y los discípulos, Iban aprendiendo al ver a Jesús, Cómo se oraba. Pero Jesús, Al enseñar el Padre nuestro, Como una forma de orar, No se queda simplemente, En el Padre nuestro. Es un buen maestro, Y nos enseña a ti y a mí, Cómo rezar, Y no solo nos dice, Que es bien importante, Sí, Aprender a rezar, Pero también es bien importante, A tener muy buenas relaciones. Porque si tú dices, Que amas a papá Dios, Pero luego a tu hermano, Al vecino, Al compañero, No lo amas, Entonces cuando te presentas delante de Dios, Como que, La oración no funciona. Así es de que, Nos decía, En el Padre nuestro, La importancia de tener una buena relación con Dios, Y esa buena relación con Dios, Se mantiene cuando tú mantienes una buena relación, También con tus compañeros. A perdonar, Se aprende, Solo cuando se ama. Y a perdonar, A nuestros hermanos, Se aprende cuando se les ama, Y cuando también se quiere amar a Dios. Porque decir que amamos a Dios, Y no perdonamos a nuestros hermanos, Es como decir que no amamos a Dios. Y Jesús dice, Bueno, Supongan, Y está hablando a los discípulos, Nos está hablando a ti y a mí, Supongan, Que hay un amigo, Quien recibe, Y tiene una visita, Y no tiene que darle de comer. Por tanto, Va y se acerca a casa de su vecino, Que es también su amigo, A pedirle algo. Porque quiere darle a su visitante, Una buena atención. Pero ya es de noche. Por tanto, ¿Cuántas veces también es de noche? Y digo, Es de noche en nuestra vida. Todo es oscuro. Todo es problema. Estamos necesitados de todo. Y en la noche, Necesitamos recurrir a los amigos, Para solucionar nuestros problemas. Pero ya sabes, Que los amigos, Pues a veces, No responden a nuestros problemas. Bien sea porque ellos también tienen sus problemas, Y está primero la casa propia que la ajena, Así piensan muchos, O por lo menos, Debo decir que primero está el amor, A los propios, Que no la devoción. Pero, Jesús viene a decirnos, Que la oración, Cuando se refiere a Dios, Y nada más tenemos con Dios una relación de amigo, Entonces, Así como del amigo se consiguen las cosas, No por ser amigos, Sino porque hay una molesta insistencia. Estas dos palabritas, Molesta insistencia, Tienen mucho que ver, Y es la primera lección que Jesucristo nos da hoy, Que tenemos que ser con Dios, Si no llevamos una relación de hijo con su padre, Sino de amigo con su amigo, Pues por lo menos, Logremos de ese amigo, Lo que necesitamos, A base de una molesta insistencia, Realmente, Papá Dios a veces, Se porta como amigo, Y nosotros también con él, Nos portamos como amigos, Pero, A veces, Recurrimos a él, También como amigo, Y Jesucristo quiere decirnos, Que si en nosotros hay una verdadera necesidad, Pues se va a mostrar, Si insistimos, Miren que los papás también son así, Cuántas veces los niños, Mientras van de paseo, Van pidiéndole a su papá, Me das esto, Me compras aquello, Ay papi, Y así van pide y pide, Puro pedir, Porque todo lo que ven, Se les antoja, No quiere decir, Que de todo realmente necesiten, Cuántas veces nosotros somos así, Con papá Dios, Cuando estamos con él, Todo se nos antoja, Queremos solución a todo, Queremos las cosas a nuestra manera, Le insistimos, Si, Quizá no, Nada más le repetimos, Esto, Aquello, Solucioname aquello, Lo otro, Te pido esto, Te doy gracias, Quizá no, Y así vamos pidiendo a papá Dios, Pero realmente, Creo que no vamos pidiendo, Vamos simplemente, Diciéndole caprichos, Ahora me gusta aquello, Ahora me gusta esto, Ahora lo otro, Y Jesús, Y papá Dios, No ve que realmente nosotros, Primero, Queremos eso, Y segundo, Realmente, No ve que lo necesitamos, Y por eso a veces, No nos concede las cosas, Por tanto, Nuestra relación con él, Y él con nosotros, A veces es un poco fría, Tú puedes sentir que es así, Pero realmente, Papá Dios, Nunca es frío, Aun siendo y portándose como amigo, Nunca es frío, A ti te parece que es frío, Sin embargo, Él es el que mejor nos ama, Y nos ama, Porque no permite, Y no te regala algo, Que te va a hacer daño, Pero tú, Si algo verdaderamente quieres, Y lo has visto que te hace bien, Tú insistes, Con una molesta insistencia, Importuna insistencia, Que hermoso entonces, Descubrir, Que en la oración, Si es de amigo con Papá Dios, Que sea a veces molesta, E insistente, No sé, La palabra molesta, La palabra insistente, A veces no me gusta, Pero el Evangelio la ha usado, Y el Evangelio nos dice, Que así seamos con Jesús, ¿Cómo puede ser, Un amigo, Con el otro molesto, O cómo un amigo puede sentirse molesto, Cuando otro insiste, Creo que entre hombres, Si se puede dar, Pero entre un hijo, Y su padre, Nunca será molesta, Nunca será insistente algo, Por eso Jesús, Dice, Casi a renglón seguido, Que nuestra oración, No se puede quedar, A nivel de amistad, Si ustedes, Hacia sus hijos, Se comportan, De una manera, Y no les dan una víbora, Cuando ellos, Les piden pescado, Ni una piedra, Cuando ellos, Les piden pan, Ni un alacrán, Cuando ellos, Les piden huevo, Si ustedes, Papás, Padres de familia, Que son malos, Miren como San Lucas, Nos pone a nosotros papás, Y la verdad, No nos está acusando, Porque no somos del todo buenos, Pues si, Aun siendo, No del todo buenos, Somos con nuestros hijos, Buenos, Entonces, Nuestro padre celestial, Que él no es, Más o menos bueno, Sino bueno de verdad, Hoy, Pues que nos va a dar, Entonces, Que importante, Que tengamos una relación, Con papá Dios, De hijo, Recuerdo perfectamente, A un niño, Que un día, Vino con un problema, O con varios problemas, Y me pidió, Si lo podía atender, Y con gusto le dije, Si, Siéntate, Siéntate, Y empezó a contarme, Sus dificultades, Sus problemas, Ah, Pero cuando, Empecé a oírle, Como hablaba de Dios, Dije, Este, No debe tener problemas, O deben, Los problemas solucionarse, Muy fácilmente, Porque, En un momento dado, Dijo, Si mi Dios, Lo quiere, Y cuando él, Me dijo, Si mi Dios, Lo quiere, Lo acepto, Yo dije, Como que tu Dios, Oye, No es solo tuyo, Es también mío, Que hermoso le dije, Que tú hables de papá Dios, Así, Si mi Dios, Lo quiere, Porque si tú eres así, Con papá Dios, Es decir, Realmente lo tratas, Como papá, Entonces, No debes tener problemas, Cuando uno, Habla con su padre, En tono de hijo, De verdadero hijo, Nunca tiene problemas, Y si los tiene, Todos encuentran solución, Que hermoso, Tener una relación así, Si mi Dios, Dios lo quiere, Detrás de una frase tan sencilla, Se oculta una relación sencilla, Detrás de una frase simple, Se oculta una relación profunda, Padre, Hijo, Yo creo que muchas veces, Ese es el problema, Con Dios, No tenemos una relación, Padre, Hijo, Aun siendo Él nuestro padre, Y teniendo una relación de padre, Con nosotros, Porque nunca nos falla, A veces tenemos una relación, Que no es de verdadero hijo, Inclusive, Hablamos de que Dios me castiga, De que Dios no me quiere, De que yo no soy el ojito derecho, Y decimos un montón de cosas de Dios, Que no son verdad, Pero eso refleja, Nuestra vida, En relación con Dios, No es de auténtico hijo, Entonces, Es que hay que cambiar, Relación de hijo, Ah, Me preguntarás, Entonces, ¿Cómo tener una relación de hijo? Pues, Hijo mío, Pues siendo hijo, Yo sé que te estás riendo, Y pues también me río yo contigo, ¿Por qué? Pues es bien simple, ¿Cómo tener una relación de hijo? Pues teniendo una relación de hijo, Es decir, Teniendo una relación de obediencia, De sencillez, De apertura, De transparencia, De disponibilidad, Escuchando siempre a papá Dios, Y queriendo escucharle siempre, Que Él quiere de ti, Y cuando tú vas viviendo así, Entonces, No solo necesitas ser un machetero, Que lo serás, Porque un hijo con su padre, Siempre así, Insistente, Es decir, Serás machetero, Y adquirirás, Todo lo que tú quieres, Y no habrá problemas, Al final de tu vida, El examen de la vida, Lo pasarás al final, Porque no puede un hijo, Ser abandonado por su padre, Y menos mal, Si se trata de Dios, No puede papá Dios, Abandonar a sus hijos, Dios es siempre fiel, Ni buenos, Ni malos, Hay para Dios, Ni buenos, Ni malos, Simplemente, Hijos, Esta palabra debe enriquecerlo, Simplemente para Dios, Todos somos hijos, Porque papá Dios no tiene color, Esa canción, ¿De qué color es la piel de Dios? Negra, Blanca, Amarilla, Roja, Es, No, Todos somos iguales a los ojos de Dios, Porque somos hijos, Para él no hay esas distinciones de color, Raza, Cultura, Respuesta, Que es lo que das, Dios te quiere, Así como tú eres, Seas fiel o no seas fiel, Porque no se ha arrepentido de tenerte como hijo, Esa es la relación que verdaderamente debemos aprender hoy, Ser hijos macheteros constantemente en nuestra relación con Dios, Y no solo macheteros a la hora de orar, Sino macheteros a la hora de seguir la voluntad de Dios, Lo que él quiere, Por eso el Padre nuestro nos repetirá, Hágase tu voluntad, Y nosotros decimos, Así en la tierra como en el cielo, Que esa sea nuestra vida de macheteros, Hacer la voluntad de papá Dios, Así en la tierra como en el cielo se cumple, Y entonces tú, Sí, Serás un hijo más, Pero el hijo querido, Para siempre, Amén. Amén.